¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y estén teniendo un día excelente, maravilloso y muy bendecido. Y como dice mi hermana, ¿verdad? Porque no me estaba fijando que les estaba diciendo lo mismo que ella, pero es que siempre se me queda algo. Que estén perfectos de salud ustedes y todas las personas que aman, de verdad, se los digo. Yo por acá que voy a abrir el portón porque ya van a venir a traerme. Hoy vamos a hacer una pequeña salidita a la playa, ojalá que sea la playa. A seguir respirando un poquito de aire porque es que esto de estar afuera nos hace bastante bien. Ya no sé, ya perdí la cuenta de cuántos días llevamos mal, pero ya hoy nos sentimos muchísimo mejor. Me hace bastante ilusión la verdad salir del día de hoy. Ya días estamos encerraditas también, así que no cae nada mal. Quiero mostrarles un poquito. Hay un sol excelente y maravilloso. Y pues eso, mis amores. Miren, mi mami salió esta mañana. Y dijo, y dijo, el portón está abierto. Esa es cuando yo les digo que el que entra aquí no sale. Estamos presas. Presas, sin salir. Yo al menos, miren, aquí solo hay dos llaves. La de mi hermanita y la de mi mamá. Yo no he sacado mis llaves porque es que yo... Yo paso aquí. Y se llevan las llaves entonces. Sáquenme de aquí. Ay, Dios mío. Ay, no. Entonces, déjenme ahorita llamar. Para que ya no vengan por mí. Entonces, porque imagínense. Para que me estén esperando allá afuera. Y el portón está cerrando la mamita. Ay, no. No sé a qué hora va a venir mi mamá. Porque cuando ella sale... Yo dije que no iba a volver a criticarla. Porque cuando ella se tarda es porque en realidad... Andar en el centro no es cosa fácil. Uno no tiene que ir con el tiempo calculado. No. Pero... A ver, familia. Ahorita el mailing estaba en el cuarto. Solo venía a abrir el portón. A solo dejarlo medio abierto. O asesorarme que estaba abierto. Pues nada. Ya me voy para adentro de nuevo. Esto está intacto. Esto está hermoso. Esto está súper bello. Allá está mi mini cascanuece. Este va a ser mi novio, familia. Este es el que le voy a presentar a toda la familia ahorita. Para el 24, para el 25, para el 31, para el primero. Este. No sé. ¿Será que este es el suacito? Porque ustedes me dijeron soldado suacito. Ajá. Ahorita que me estaba acordando. Me dijeron soldado suacito. El junior. Yeah. Ese es el junior y este es el soldado suacito. Ay, mi amor. Un besito. Ella sabe cuando yo hablo de ella. Ella. Ella se quedó con eso que le enseñó la prima Marifel. De abrir la puerta. Irse. Ella abre la puerta cuando se levanta. Y ella se sale del cuarto. Para que todo el mundo sepa. Que ella ya se levantó. Estoy encantada y maravillada. Con este corte que yo me hice. Estas tresas. Me encantan muchísimo. ¿Qué opinan? ¿Les encantan? ¿Les encantan? ¿No les encantan? Déjenme una manita arriba si les encanta. Yo por acá familia. Les muestro que la superabuela ya hizo lo que son los tamales. Hizo estas dos grandes ollas. Y mil disculpas por no grabarles lo que es la receta. Sé que se las habíamos prometido. Pero mi mamá. Ustedes saben que pasa bastante ocupada. Entonces ella decidió hacerlos en la madrugada. Se levantó súper temprano. No tenía ganas de costurar. Entonces se puso a hacer lo que son los tamales. Ya cuando yo me levanté. Pues ya estaban hechos. Y mil disculpas de verdad. Le debo la receta para en otra ocasión. Porque estos se van a ir volando. Y si vuelve a hacer. Pues yo voy a estar súper pendiente. De grabarles para que ustedes también puedan ver. Cómo se hacen los tamales. Y claro que sí. También lo pueden hacer en su casa. La tienda nueva que hay en el mall. Mi mamá compró esto. Y es para ponerlo debajo de los platos que van en el comedor. ¿Verdad? No le grabé mucho en la tienda ese día. Porque desde que entré me dijeron que no se podía grabar. Son en forma de una flor. Cuesta 45 lepiras cada uno. Y mi mamá compró 6. Para ponerlo debajo de los platos del comedor. Entonces yo ahorita los voy a poner. Por acá siempre hay un juguete del Miley. Su favorito. Y ahorita les muestro qué tal se ve. La estufa nueva todavía no está conectada. Y también me han estado preguntando Sheila. Cómo van a hacer con esa estufa ahí. El extractor de humo. Y todas esas cosas. ¿Verdad? Bueno. Tener un extractor de aire. O de humo. En casa. No es normal. Bueno. Al menos aquí. No es costumbre. No es tradición. Nada de eso. Es solo venir y comprar la estufa. Porque creo que esa cuestión. Como dice mi mamá. Cuestión. Cuesta creo que lo mismo que una estufa. Como su 10. Por ahí. Entonces. No. Normalmente la gente solo compra lo que es la estufa. Y cuando uno está cocinando. Pues se asa. Sí. Se asa. La verdad es que no. Al menos no sé todavía qué es lo que quiere hacer mi mamá. La verdad. Pero. Ustedes y yo una vez que ella lo haga. Sabremos. Y nos daremos cuenta al mismo tiempo. Porque es que ya le digo yo. Esto dice de almuerzo familia. Un pescado a la plancha. Con ensalada de lechuga. Tomate. Pepino. Y un poquito de zanahoria. Ya tenía arroz. Así que solo vine y lo revolví con frijoles. Lo que se hace normalmente. Un rice and bean. Así que si ustedes van a comer algo ahorita. Buen provecho. De piña y limón. Está súper délil. Que me asustó este. Sale que acaba de ver un trino. Y dice. Ay Dios mío. Yo les estoy comenzando a grabar familia. Ay no. Muchachita. Aquí hay muchos perros. Porque el Mayri se quedó dormida. La nebulicea se durmió. Entonces para que durmiera bien. Y ella solo me escucha y se levanta. Porque ya les he dicho a ustedes que no hay nada en el mundo que me la levante. Y yo lo comienzo a hablar y se levanta pues. Me pegué una dormidita muy pequeña con ella también. Entonces ahorita ando con mi hermana que vamos para la pulpería. A quien damos las mascarillas también. Pero ella quiere hacer algo. Que entre más me lo explica y me lo explica y me lo explica. Me lo complica. Más nos complicamos las dos. Entonces yo al final voy a terminar comprando unos churros. Un juguito. De esos que todavía no entran a la refri. Y se ríe. Es que bien pasada. De esos que todavía no entran a la refri. Para que nos los tomemos y andemos relajadas. Pues eso. Los planes que tenía para el día de hoy quedaron totalmente cancelados. Hasta hace poquito salimos de la casa. Mi mami se quedó con el Miley. Me han estado preguntando muchísimo por ella. Que cómo está. Cómo sigue. Cómo se siente. Pues ella está súper bien mis amores. Hoy todo el día se lo tomó prácticamente libre para descansar. Ahorita acaba de comenzar a costurar. Y solo ven. Voy y vengo. Vengo un ratito. Lo volví y rapidito me regreso para la casa. No les había mostrado. Pero por fuera. Así es como se ve la ventana de la cocina. Nomás que está un poquito. Un poquito abierta. Desde aquí puedo ver al Miley caminando ahí adentro. Pero ahorita mismo la cierro. Pero hay totalmente privacidad. No se ve nada de aquí por allá. Ni de allá para acá. No se ve nada de aquí. No se vayan a asustar. Ya comenzaron lo que son los puestes, los robos artificiales, los cachiflines y de todo. Así que ahorita es full booyah. Gracias a Dios que el Miley ya está grande. Porque cuando tenía unos mesesitos de vida, un añito, era una lloradera, eran unos brincos los que ella pegaba. Y ya pues este año... Diciembre a las 2 de la mañana. El diciembre a las 2 de la mañana. El diciembre a las 2 de la mañana. El 31. Ya primero de enero. Para que les cuento si ustedes lo van a ver. Si ustedes lo van a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que el Miley tiene aquí y quiere que le hagas. Blanco. Blanco. Azul. Verde. Arillo. Azul. Verde. Arillo. Azul. Verde. Arillo. Arillo. Verde. Amarillo. Rojo. Azul. Esto. Eso es lo que el Miley le está diciendo. Ella piensa que esos venaditos son perritos. Entonces por eso pasa todo el día si es posible. Guau, guau, guau. Ahora Azul. ¿Cómo están? Yo aquí en vacaciones ya empiezo de las clases otra vez la primera semana de enero. Y como que hoy tenemos un plan, acabo de convencer a Sheila de que hiciéramos un pastel. Así que ahorita vamos a comenzar a ver cómo nos queda. Porque es la primera vez que hago uno yo sola con mi hermana. Así que ya veremos. Gracias. 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 por toda su paciencia, por aguantarnos siempre, más que todo a mí, y todavía ha sido con este teléfono malo, mis amores, pero ahí seguimos, eso es lo importante, seguir y no rendirse. También quería contarles que mientras andaba caminando con mi hermanita, si miré 10 casas, de casi 300, 400 casas, decoradas por fuera, fue muy poquito, y normalmente en diciembre se acostumbra a viajar, porque todos los estudiantes de escuela, colegio, universidad, nos encontramos de vacaciones, yo cuando estaba en el colegio, familia, todos los años, me iba para Trujillo, Colón, un saludo a mi gente de Trujillo, Colón, la verdad que extraño estar por allá, llevo 6 años de no ir, tengo muchísimas personitas especiales importantes para mí por allá, que espero verlas muy pronto, porque las playas de allá, familia, tengo que llevarlos, tengo que llevarlos, así que espero y ese viaje se me pueda dar muy pronto. Les pido, no los quiero marear muchísimo más, hoy se han visto bastante mi cara, yo sé que sí, yo sé que ustedes no se enojan, pero mareo demasiado, así que familia, recuerden que somos un familión, les amamos muchísimo, de verdad que no hay palabras, no hay palabras para agradecerles tanto apoyo, tanta paciencia, tanto de tanto, de tanto y de todo, son otro rollo, definitivamente son otro rollo, hay mil disculpas que estén moviendo bastante la cámara. Nunca se les olvide, como yo siempre les digo que una familia de dos también es perfecta, nos vemos en un próximo vlog, mañana, si Dios lo permite.